Hola amigos de Mundo Team, hoy nos encontramos aquí en la Feria Gastronómica Mistura 2015. Acompáñenos a ver estos requisitos platos que nos han preparado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso tenemos todos los platos de rocoto relleno, hoyoquito, ceviche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, me parece muy bien. Es una bonita feria, ¿no? Cómo puede atraer a la gente, cómo Talara va progresando en Psicotour. Es una buena institución, como también digamos, porque te enseña bastante lo que es comida, aprender a hacer propios platos de cada una. Esto no es lo primero que se hace, ya van varias veces y gran avance para Talara como para todos nosotros, ¿no? Y cuéntanos, ¿cuál es la preparación de estos platos? Bueno, este es el rocoto relleno, preparado por mí y mis compañeros. Primero el rocoto relleno para que no le encuentre el picante se le quema las cápsulas de picante. Luego lo pasamos por tres heres de agua. Luego de eso lo sacamos y comenzamos a hacer un sofrito, aceite, después luego la carne previamente marinada, vas de tomate, ají panca, huevo, aceituna, pecanas, sal, pimienta y orégano para el gusto. Y como ves, esta es la degustación de rocoto relleno. Hola amigo, cuéntanos, ¿qué tal te parece este plato? La verdad tiene un toque muy picantito y con el arroz a mí me parece muy bueno. Y sobre todo porque es el tiempo que no comí hoyukito. ¿De dónde vienes? Bueno, yo en realidad soy de aquí pero trabajo en Tumbes y en mi tiempo de descanso me enteré que vine a este evento y vine acá a ver un rato a ver qué de nuevo hay por acá. ¿Qué tal te parece que la municipalidad apoya este evento de gastronomía? En realidad me parece una muy buena oportunidad para que institutos como los chicos que estudian acá en Talara se den a conocer un poco. Es fundamental porque a veces la gente no sabe, no conoce y no solamente otros chicos que están a punto de acudir el colegio se animen a estudiar, sino que también sepan un poco lo que es la gastronomía. Y cuéntanos, ¿cuál es la preparación de la mazamorra morada? Muy buenas tardes. La preparación de la mazamorra morada está preparada a base de maíz. Lo primero que realizamos es poner a hervir el maíz morado con canela y clavo de olor. Luego que se haya hervido pasa a colarse y esperemos que dé a una u otra hervida con azúcar, agregándole el azúcar. Luego que ha agregado el azúcar se le echa lo que es la harina de camote. Una vez con eso va agregando un espesor en la que va quedando una rica mazamorra morada. Estamos aquí con nuestro amigo Ubaldo. Ubaldo, cuéntanos, ¿cuál es la preparación de tu plato? Ha sido un rico arrojo marisco que es netamente del norte. Es consumido bastante por todo lo que es la zona de Piura, o sea, todo lo que es del norte, en las playas. Es totalmente delicioso y en esta oportunidad he tenido la ocasión de preparar. Hemos puesto la cebolla, en corte brunua que se le conoce técnicamente en el chef, y posteriormente lo que es el ají escabeche, el pimiento. Hemos aderezado un básico primero el ají panca, el azafranca se le da un toque pequeño para dar el color, para que salga así de color amarillo vivo. Y después le agregamos lo que es la cerveza para dar el toque. Salteamos un poco los mariscos. No es necesario coccionarlo bastante, sino dar un ligero pase, no más, para que se mantenga bien. Bien, ¿no? Y entonces, posteriormente vamos incorporando lo que es el ayinomoto, el sillao, dándole el sazón, y últimamente cuando ya está posicionado, que no esté muy al toque perfecto, se le adiciona lo que es el arroz preparado graneado ya. Y por último, una vez que ya está, se le agrega lo que es el culantro, para darle aroma y sabor todo, ¿no? Nos encontramos aquí como Chex César Cordobaniza. César, cuéntanos, ¿qué te parece este evento? Ah, buenas tardes, ante todo, para nosotros es un honor y un placer realmente apoyar gastronómicamente con todos nuestros conocimientos, en estas efectividades muy importantes, ¿no? Realmente nosotros, este, venimos aportando casi siempre en todas las entidades que se dan, ¿no? Este, con diferentes tipos de potajes a nivel nacional, ¿no? En este caso, tenemos una sección, una carta de presentación, en la cual está basada en pura plato de gastronomía peruana. Un agradecimiento total, ¿no? De corazón, a la municipalidad, ¿no? A las autoridades, en este caso a este medio también, ¿no? Por poder, este, ayudarnos a difundir la gastronomía, ¿no? Y poder, este, estar presentes en toda eventualidad que sea posible, ¿no? Realmente, muchísimas gracias por todo, ¿no? Les saluda el Chex César Nizama, de Nizama Cordoban, de Psicotour, ¿no? Y un fuerte abrazo.